Saludos, muy buenos días, bienvenidos sean todos a otra emisión más de su programa, el Cafecito de la Mañana con Juno Frutuoso y Roberto Rivera, llevándole todas las opiniones por esta misma vía de noticias nacionales, R de muchos temas, muchas noticias en el día de hoy. Tenemos también una entrevista excelente, una excelente entrevista con el doctor Rubén Carela, que vamos a hablar algunos aspectos sociales de Junior y también legales. Políticos y legales, político y abogado. Ah, pues entonces vamos a tocar también esos temas por ahí, tenemos también de título, tenemos los pronunciamientos que ha hecho el jefe de la policía, Alberto Ten, mayor general, y también el negocio, supuestamente, como dice Junior, del negocio de la vacuna. Adelante, Junior. Sí, hoy, buenos días, hoy jueves 21 de octubre del año 2021, primero vamos a dar gracias a Dios, Robert, porque nos permitió estar aquí hoy presente con ustedes, para llevarles las informaciones locales, provinciales y nacionales, Robert. Sí, dime qué más tenemos. Bueno, Robert, tenemos varios temas importantes, le vamos a dar continuidad un poquito al tema de un fallecido, Wilmer Ramírez, la cual ayer estaba... ¿A ti te gusta ese tema? No, acuerda para la abogada aquí ayer de Anaíris Peña Sila. Sí, ¿qué pasó? Una de esas abogadas, pero, verdad, no dijo nada de lo que el pueblo quería escuchar. Si el doctor Rubén vio esa entrevista, vio que te dieron tu candelazo al principio. Todo estaba en reserva. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a la mujer? Yo cogí mi candelazo pensando, verdad, que iba a hablar lo que el pueblo quería escuchar, pero, al parecer, no quiso decir nada, estaba todo en reserva y por eso nosotros, verdad, le llamamos al abogado Alejandro Motaparedes y él no puede venir hoy. Nosotros le dimos la oportunidad, verdad, a Alejandro Motaparedes y a su cliente que participara en este programa, pero él me comunicó que no podía venir, que iba a llamar en vivo, en verdad, a este programa, Robert, pero nosotros vamos a darle una connotación diferente a esto, Robert, porque nada más se dice, verdad, que la esposa o la mujer de Wilmer Ramírez están afectada y los cuatro hijos, pero también, Robert, nadie me dice de la que está más afectada que su madre, Robert, porque históricamente en el mundo todavía no se le ha encontrado un nombre cuando una madre pierde un hijo. Eso quiere decir, Robert, que cuando una esposa o esposo pierde su pareja, se le dice viuda o viudo, Robert. Y cuando una madre pierde un hijo, todavía eso no está establecido en ninguna ley, Robert, y por eso nosotros llamamos por aquí que a la madre del fallecido Gilmer Ramírez hay que tomar en consideración porque, de mi punto de vista, esa fue la más afectada porque esa perda es altamente irreparable, Robert. Bueno, así mismo es, como tú dices, Junior, hay que ver los dolores de cada quien, ahí también pudimos ver las declaraciones de la abogada de Ana Iris ayer, que habló breve, sencillo, corto, y planteó muchos temas ahí, Junior, que tú viste que la gente habló, empezó a hablar mucho hoy. Sí, la gente le comentó mucho, pero los temas que la gente quería escuchar sobre la violación de los derechos, dice ella, cuando tres personas llegaron al edificio donde iba Ana Iris Peña Sila con sus hijos, ¿verdad? Nosotros queríamos que ella no explicara qué pena puede llevar esa consecuencia y no nos dijo absolutamente nada de eso, todo se quedó en reserva y por eso nosotros damos un 4 de 10, Robert. ¿A la entrevista? Sí, esa entrevista yo no le encuentro en el día, no sé qué cosa. No, yo sé que no te gustó eso. No, porque el jurista Marino Vinicio Castillo se llama así, pero le dicen vincho. Cuando le decían vincho, yo sentía muy contento porque ese es su apodo. Entonces, a una persona que se le llama su apodo debe sentir contento, porque así es que la gente... ¿Y cómo es el apodo? ¿Cómo el apodo? Ya se me olvidó, Robert. Miren, en sintonía está con nosotros Erinson Montecu, está Julio Ramírez dice buenos días, Alberto Valverde dice buenos días, Erinson Montecu dice buenos días, bendiciones para esos dos líderes de la noticia, Leo Encarnación dice buenos días. Está por ahí también Rafael Matos, buenos días equipo. Flor Soto dice buenos días, bendiciones para todo el equipo. Y en breve vamos a tener también Rafael Matos con los deportes. Y Nelson Araújo Carrasco dice buenos días, ya activo desde Framboyán. Y ahí está la persona ya en sintonía. Y dice la mala ley, que bomba, Robert, para este país. Una bomba muy fuerte. Tu amiga Rosario Peralta está en sintonía, dice buenos días. Espero la mascota, Junior me dejó esperando. Manda la boca con un motorista antes de las nueve. Gracias a quién. Gracias a él. Gracias a quién. No hay que decir la verdad, Obando Rodríguez, el alcalde de edad, que quiere repetir Robert y está trabajando para eso. Oiga, doctor, ya lo vamos a juramentar en el PRM. Él fue quien mandó esa mascota y al nombre de él. El doctor me enseñó a decir la verdad, doctor. Hay que decir la verdad. Y Rosario, que manda a buscar su mascota antes de la mascota. Dice Julio Ramírez, Junior, que depende el apodo, Junior. ¿Eh? Y Paulino Arias dice buenos días, cafecito. A Julio Ramírez le dicen Julito y él no se pone guapo. No, pues Julito. Pero ¿cómo es el apellido de la mujer? No me recuerdo. Más suelta, que sí o qué. Bueno, me recuerdo, Robert. Robert, vamos a hablar un poco de la bomba y el crimen que tienen. Esa vacuna y por eso es que el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública andan a la galeta, Robert, para que la gente ande con su tarjeta en todo el establecimiento público y privado, Robert. Y oye, ¿por qué? Porque los lotes se están venciendo, Robert. Y eso, claro, y eso, si la gente no se vacuna, que tienen que vacunarse todo el mundo, Robert. Eso trae una pérdida como consecuencia, Robert, de la economía y se pierde mucho dinero. Y también, Robert, otra cosa más que hay entrega. No, tú tienes muchas informaciones. Decirte también que, mire, el diputado Tobías Crepo estaba aquí el lunes y habló sobre eso mismo, de la vacuna, que se ha comprado demasiadas vacunas, que ahora mismo no hay dónde. No se sabe qué van a hacer con esas vacunas. No, que no se sabe dónde las van a almacenar, porque no tienen un refrigerador para eso, Robert. Y se están perdiendo, se están venciendo. Y por eso es que el gobierno y el Ministerio de Salud Pública andan dado al pecado en la rapidez, que la gente se vacuna y que tenga su tarjeta, porque se pierde un gran dinero, Robert. Y la gente está enojada en las calles, porque dicen que, por ejemplo, si se vacunan, como quiera tienen que usar la mascarilla. Entonces, o ponen una o ponen la otra. Eso es lo que dicen los argumentos de la persona en la calle, Junior. Con eso tenemos un tema aquí con el jurista y abogado, Rubén Alfredo Carela, que nos va a decir si eso es constitucional o inconstitucional, que estén obligando a la persona, ¿verdad?, a usar su tarjeta en la calle o que se vacune. Mira, está Rosario, que dice, anoche fuimos al supermercado y no dejaban entrar sin tarjeta de vacunación ni la cédula. Es un atropello a este pueblo dominicano, que no le mete eso ahora a la brava. Este es un gobierno, ¿verdad?, dictador, un gobierno apoyante y abusador, Robert. Por eso es que la gente está pidiendo el que estaba, antes de tiempo. Oh, el coronel Rudy Santana está ahí, dice, mi hermano Roberto, tu amigo. Yo no, Rudy, nada más Roberto. Estoy tratando bien a tu alcalde ya. Mira, Junior, también que ha sido el tema de crítica es sobre el nuevo jefe de la policía, que ya la gente le está diciendo que está hablando mucho, Junior. Que todos los días que vamos a batallar con los delincuentes en el terreno que ellos digan, que vamos a hacer esto, que en seis meses limpiamos. Pero ya la gente dice, y aparte de eso también se agrega a eso, lo que es el periodista Dayron, que también se dice que ya el jefe de la policía deje de estar hablando y actúe más apegado. Que hable un compadre pera, Robert, son cinco días que tiene hoy, un domingo, y seguro está organizando la casa, ¿verdad? Sí. Hay que hablar un compadre pera, no podemos, porque no es fácil meterse ahora ahí, porque era un policía callejero y ahora va el ministro a Robert, no es lo mismo, ¿verdad? Eso, entonces hay que hablar un compadre pera, pienso yo, para que el jefe de la policía empiece a actuar con manos duras con la delincuencia que sigue. Ahí está Macuto, mira, te dice Macuto por ahí, como tú, que ahí no regalan nada en ese programa, dice Macuto. ¿Y qué Macuto? Macuto. Junior Sosa. Él está también en el expediente de Wilmer Ramírez. No, él no puede estar en ese expediente, él no puede estar, porque yo soy testigo que Junior Sosa, Macuto, Anairis Peña Sila y la mamá de Gilmer Ramírez. Sí. Vivían los cuatro en un cuartico ahí en el calderito, Robert. No, pero... Y Macuto fue, Macuto fue, y su hermano Leo, uno de los primeros que iniciaron a cubrirme en ese negocio, con su esposa al lado, Anairis Peña Sila. Yo soy testigo porque yo era de esa compañía, Robert, hace más de 15 años. El abogado de la doctora, el abogado de la doctora, sí planteó aquí el nombre de él cuando dijo que estaba en el expediente. Ah, bueno, es otra cosa de él que... Andy Sosa dijo por aquí. Dice Duarte Garán que el derecho es prueba, pero yo soy testigo, ¿verdad?, del trabajo que hizo la mamá de Gilmer Ramírez, Agustina Ramírez, Macuto, su esposa... Pero en conclusión está en el expediente, no me quiere empañar a cosas como él. No estoy empañando, pero la realidad, si Macuto tiene algo, no sé si tiene nada, no sé si tiene, se lo merece. Porque Gilmer, sí, porque yo trabajaba con Gilmer, es una empresa de productos, de limpieza... Esto es un tráufo que ha estado en todos lados. No, yo era su vendedor oficial y Gilmer Ramírez tiene una gran consideración con el empleado. Él le ponía negocio al empleado, Robert. Mira, aparte de eso vamos a saludar a Ruiz Santana que dice, los dos son hermanos míos. Por ejemplo, tenemos Perucho Díaz Jr. que el PLD no va para ningún lado, dice también tu amigo Macuto, ya tanto tú lo defiendes. Wendy Montero dice, buenos días, caballeros. Bernardo Michel desde Canadá dice, pero aquí en Canadá se aplicará el que no presenta la tarjeta no entrará. Y el que no presente la tarjeta no entrará. Junior de área dice, muy buenos días. Y está Rudy que dice, mascota por un tubo de parte del alcalde Osvaldo Rodríguez. Dice por ahí el coronel Rudy Santana. Por un tubo no caben esas mascotas. ¿Eh? Tienen que ser por una puerta, por un tubo no caben. No caben por una puerta. Tú sabes lo que te quisieron decir. Tenemos el invitado aquí, Robert, vamos a hablar de jurídica, de justicia. Sí, pero tú me dijiste que tenías unos términos diferentes, que tú lo que ibas a tocar y que lo social. Entonces me cambiaste. No, político y algo en la vacuna. La otra cosa lo pregunta tú y yo, ¿no? Porque, vea, el que le pregunta algo de ese tema, lo pregunta tú y yo te acompaño. Pero, a ver, yo no quiero tocar esos temas. O sea, que el abogado de una de las partes, de esa parte de estar aquí, entonces, como ya la parte de estar libre, libertad pura y simple, entonces él está tranquilo. ¿Cómo va? Así es. Preséntelo y dele su bienvenida como se merece. Ojo. Que van aquí. Y Josué, que trae el café. Está Nicolás Moreno, dice presente por ahí. Mira, señores, para nosotros, para nosotros este equipo de la mañana, primera vez que viene este programa. El amigo de Robert. De Robert Rivera. Primera vez que viene este programa. Dos meses llamándolo. Pero para nosotros es un placer tener con nosotros a un abogado eminente de esta provincia de San Cristóbal y del país. Fue fiscal en los periodos de Balaguer cuando la cosa era dura, Robert. También fue regidor del municipio de Jaina. Fue precandidato a síndico. Y para nosotros es un gran placer tener con nosotros, en verdad, al doctor Rubén Alfredo Carrera Valesuela, que va a tratar muchos temas. En el caso de la inconstitucionalidad de la vacuna. También va a hablar de los temas municipales. Y va a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que pasó ayer aquí, Robert. Tú ves de esos temas. Con usted, licenciado Rubén Carrera. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Robert. Muy buenos días, Junior. Buenos días, país. Muy buenos días en prisión número 3 de San Cristóbal. Yo quiero, en esta oportunidad, comenzar felicitándolo a ustedes. En principio, les desee éxito. Y ya estamos cosechando parte del éxito de su programa. Un buen éxito. Entonces, ahora me resta a mí, felicitarle. Estamos aquí. No, gracias, gracias. Mire, la gente ya está en sintonía con usted. Por ejemplo, Rudy. Ya tú estás libre de pecado, Genis de su barriento. Tú estás, libertad pura y simple. Rudy Santana dice, qué grasa, mi papá Carela. Dice por ahí, Rudy. Hombre honesto y bueno de más. Dice por ahí, Rudy Santana. Genis de Jesús. Dice, un saludo para el mejor abogado de la región sur completa. Rubén Alfredo Carela. Son mis amigos. Sí, sí. Un saludo para ellos. Sí. Empieza el señor Junio Frutuoso. Adelante. Doctor, vamos a tener detalles de una vez porque la gente está esperando su comentario. El doctor, la vez. Primero, ¿cómo está? Rafael Matos, le envía sus saludos. ¿Cómo está su nuevo trabajo ahí en Pro Consumidor, doctor? ¿Cómo va eso? Como encargado en el estigio de ahí, el doctor, todo el mundo sabe eso. Sí, no porque eso no es una designación a escondida. Es una designación, como a nosotros nos gusta que la cosa sea pública. Y hemos asumido ese rol, como asumimos todos los roles, con gran interés, con un gran deseo de servirle a la población dominicana. Y en este caso, de manera particular, a los más beneficiados, a las personas que de algún modo tratan de obtener beneficio y que, por alguna razón, se le ven vulnerados sus derechos. Perfecto. Esa institución, como ustedes saben, está haciendo historia. Nunca había, nunca había tenido un director que se haya preocupado y enfrentado los problemas de los consumidores, como lo ha hecho Eddie Alcántara. No tiene miramiento, no hay vaca sagrada. Todo aquel que vulnera y que atenta contra los derechos de los ciudadanos dominicanos, nosotros estamos detrás de ellos. A la cabeza del doctor Eddie Alcántara. Ay, ay, ay. Pero eso en el pueblo no se ve, doctor, porque los precios de los productos de Canarias están muy caros y no vemos una sanción de nadie. Hasta ahora no, porque Eddie Alcántara es nuestro. Usted no ha visto la clausura de todos los locales que han incurrido en violación y falsificación, los sometimientos que han pasado en el país. Espera que usted lo diga, doctor. Usted está solamente concentrado en el programa suyo. No, pero ¿por qué usted lo explica y le diga esto? No, no, realmente usted te cuenta de la alteración del alcohol, de la bebida y el control que nosotros tenemos sobre las malas prácticas que están haciendo. Es difícil que pase una semana. Tú viste lo que pasó ahora en San Francisco de Macorís. Eddie ha asumido este rol con mucha interés. Obviamente el lineamiento que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, en defensa de su pueblo. Doctor, ¿y en Jaina había casos de eso? No, todavía no. No, todavía aquí no se ha detectado ningún caso. Aquí no, desde que usted está ahí no ha habido ningún caso aquí en Jaina. Por ejemplo, al departamento que yo estoy no ha llegado a ningún caso. Ok, a Jaina. Yo dirijo litigios. O sea, cuando ya hay conflictos que tienen que ir a los tribunales de la República, pasan por el sedazo de la institución y finalmente caen ahí. Vemos que usted estaba juramentando a la directora provincial de Proconsumidor, doctor. Así es, doctor. La juramentación está muy pegada con el cánter y no ha buscado un anuncio para acá. ¿Cómo? Eso lo viene en camino. El doctor Alcántara nos encomendó la tarea de ir a poner en posesión a esa joven muy valiosa y de muchos méritos. que apoyó a Edith Alcántara cuando fuimos a apoyar al presidente Luis Abinader. Y hay muchos inspectores supervisores en la provincia. Edith ha podido... Ustedes dejaron un mundo fuerte en las instituciones del Estado, Junior. Ustedes dejaron un mundo muy fuerte que hay que romperlo, pero su rompimiento conlleva sacrificios enormes de la institución. Ah, pues dejen eso así. La deprimen y la dejan entonces sin condiciones económicas para continuar. Pues dejen eso así entonces y manden a buscar lo que está. Estamos buscando la vuelta. Si está así, si hay que sacrificarse tanto, vamos a buscar lo que está. ¿Qué sabía manejarse por esas cosas? No, lo que pasa es, Junior, que hemos querido ser y somos respetuosos de la ley. Claro. Doctor, ¿y a qué usted se... ¿Por qué se debe eso? Que hay muchos ministros, directores que dicen eso, que la pasada gestión dejó mucho, mucho, mucho problema en esa institución y no se habla. Como que se queda... La implementación de carreras, de carreras administrativas conlleva una garantía de los empleados y cuya separación de los cargos salen difíciles al Estado. Ok. Hay que buscar la forma porque, caramba, tú sabes lo que es Junior, frutuoso, durar 20 años en el gobierno y después tú tienes que liquidarlo en base a 20 años y se te va a llevar el programa que tú tienes, la nómina que tú tienes para el año se la va a llevar entera. Pues... Y no se van, no renuncian. El agente no renuncia. ¡Oh! No renuncia. No, ellos están ahí haciéndote la difícil a que usted gobierne conmigo obligado. Pero doctor... Sin ser de mi gobierno. Pero el gobierno sabía que tenía que hacer eso o no fue planificado para eso. No, lo que pasa es... Pues se supone que, ¿verdad? Es como te digo, estamos en presencia de un presidente que respete el ordenamiento jurídico. Tú sabes que en otro tiempo, en otro gobierno... No mochaba. Quítate de ahí que ahí voy yo. Así mismo. Pero esta vez, esta vez estamos frente a un presidente comedido, delicado... A nosotros no va a ir fácil. ...espetuoso de los ordenamientos jurídicos. ¿Va a ir fácil? Nosotros son cuatro años que vamos a dar liquidación a cada uno. Tres años y punto. Eso no es que es muchas cosas. Cuando estremos... Ya veremos, yo digo... Mire, doctor, está Wendy Montero que dice un excelente magistrado, mi abogado por preferencia. Osvaldo Martínez dice muy buenos días, Yaneri Frutuoso está en sintonía. Y dice Rudy Santana que le especifique quién es él, que es el seguridad de Osvaldo Rodríguez que le mandó saludo por ahí. Exacto. Yaneri dice saludo para mi amigo y hermano Rubén Carela Valenzuela, mi abogado. Y Alberto Valverde dice buenos días para mi gran amigo doctor Carela. Está Julio Ramírez y saludo a mi amigo Rubén Alfredo Carela y Valenzuela. Dice por ahí Julio Ramírez y Erickson Montecu dice buenos días para esos tres grandes líderes. Ahí está por ahí. Junior, yo tengo muchos amigos Robertito y yo quisiera destacar esa situación porque ayer en este programa se quiso enfatizar sobre la amistad mía con Junior Frutuoso. Yo no solo soy amigo de Junior, yo soy amigo de la familia de Junior y soy amigo casi de toda la familia de este municipio. Yo soy un hombre que me caracterizo por tener buenas amistades. Y la concretiza con sus acciones Robertito. Claro. Dijeron por ahí que usted es muy afín de Junior, doctor. Eso es así, yo soy un amigo de Junior como soy suyo, como soy de su familia. Eso no ten duda. Como soy de la mayoría de la familia de este pueblo porque yo soy de aquí y me he quedado aquí y no me voy de aquí. Ah, usted está igual que el maniquí, doctor. Y usted en todas las oficinas aquí. Sí. Doctor, entrando un poquito ya hablando, para hablar un poquito ya que usted habló sobre ese tema. Ayer mucha gente en las redes sociales cuestionó la acción de la doctora Rosy que se introdujo en los apartamentos ahí del fallecido Wilmer Ramírez. Entonces, ya hablando ya legal, no es el mismo tema, sino ya en lo legal. Está bien, está bajo legal lo que ella asistiera a esas instalaciones. De la forma que lo hizo. De la forma que lo hizo. Mucha gente dicen que no, que hay que arrestarla, que hay que ponerle orden de alejamiento. ¿Qué usted cree de eso? Y Julio Jiménez está en sintonía con nosotros. Por primera vez, doctor. ¿Usted está frío, doctor, ahí? Diablo, que jaló a Tulio. ¿Será que se le olvidó que el otro Facebook? ¿Fue el otro Facebook? Mierda, pero ni nada. Fue sin querer. Pues ya yo estoy celoso. Es maravilloso. Robert, mira, yo quiero respetar lo que es la ética profesional. Ese proceso que están llevando la goana tienen afinidad de nombre y yo casi para diferenciarla utilizo la maestra y la doctora. Es un proceso en el cual nosotros andamos por los bordes, pero no estamos metidos en eso. Cuando nos enteramos de ese proceso, le dijimos a uno de los abogados con que nos reunimos que ese al final sería una unión de macos y cacata y que terminaría mal porque sus objetivos no eran los mismos. yo prefiero no opinar con respecto a esas actuaciones de ese hecho ni de ese proceso que ellos están llevando por un lado porque dentro de ese mismo hecho o dentro de esos mismos hechos nosotros estamos representando a una parte y no colida con la acción de ellos. Eso no significa de ninguna manera que en algún momento podamos participar si alguna de las partes nos lo requiere porque ustedes saben que nosotros ejercemos una profesión liberal pero en ese en ese meollo en ese asunto nosotros representamos a una tercera parte que es la más interesada en aclarar las situaciones de hecho de ahí y de derecho porque no anda persiguiendo ningún interés de carácter pecuniario sino un interés legal y por eso nosotros entendemos que es de prudencia nosotros en este momento no meternos en eso. Expliquen al pueblo qué significa de carácter pecuniario para que la gente sepa económico dinero yo no soy dinero pecuniario dinero y ahí no se está tratando nada de sentimiento ahí se está hablando ya lo económico no me metan en ese punto que yo no quiero estar ahí no, no, no porque aquí iniciamos con ese proceso yo dije que nosotros aquí iniciamos yo dije que la parte que yo represento que es la madre y los hermanos no estamos detrás de los intereses pecuniarios que hay ahí no, no, no nosotros perseguimos otra cosa nosotros perseguimos darle una respuesta al pueblo de Jaina al país de un municipio de un municipio que fue altamente valorado sí, muy valorado por este pueblo y que este pueblo está a la espera de que la justicia y sus abogados y su familia le digan qué ha pasado realmente con este ciudadano entonces nosotros andamos detrás de eso ok mire doctor por ahí está Tulio que dice es que un invitado de muchos fustes de nuestro país dice Tulio Jiménez que está frío doctor porque usted sabe que son tres meses que el doctor Tulio Jiménez tampoco se conecta por aquí Paulino Arias dice Karela saludo tu amigo del kilómetro y 18 Morvan y el negro Yaco te saludan la humildad es lo que te hace querido dice por ahí Paulino y Tulio me confesó Tulio que quiere a Karela como asesor jurídico de su sindicatura en el 2024 sí asesor Tulio y yo voluntario nos hemos asesorado muchas veces uno a otro es un gran amigo yo le agradezco mucho bueno ya tú sabes tú tienes un robotico ahí tranquilo bueno doctor no ya el doctor no quería ya tocar esa parte entonces vamos a ir cambiando lo que son las preguntitas doctor cuéntenos ha surgido una una noticia que lo vimos en las redes sociales también donde su departamento que usted me dijo que elabora desde el principio de esta conversación fue de que mandaron un preaviso que tenían que desmontar en menos de 24 horas una aplicación que hace la tarjeta de la vacuna digital usted sabía que pasa ahí porque es una publicidad y eso pasó por su departamento me imagino no ha llegado allá no porque esas son decisiones que toma la alta dimisión pero ya después usted lo tomó no ha llegado allá pero hemos conversado sobre eso esos son anuncios que afectan al consumidor y de algún modo hay que tumbarlo porque es que esa tarjeta hay que mostrarla es que hay que vacunarse sí porque es que el hecho de tú vacunarte tú no solamente estás protegiendo la vida tuya sino tú estás protegiendo la vida de los demás entonces que resulta resulta que hay gente que se resisten a eso y por ejemplo mira yo llegué aquí con mi mascarilla puesta me la he quitado yo sé que ustedes se vacunaron pero suponte imagínate que ustedes no estuviesen vacunados aquí yo estuviera expuesto al riesgo entonces hay que vacunarse y hay que andar con su mascarilla y el papel de las instituciones del estado y del estado en sí mismo es proteger la vida del ciudadano muchas quejas doctor sobre esto porque nadie quiere que lo estén nuestras restricciones en muchos lugares y todo el mundo pelea que si es institucional constitucional que usted dice sobre eso sobre la resolución emanada del Ministerio de Salud Pública en su 4048 amparada en la ley general de salud número 4201 doctor o sea la resolución que dijo el Ministerio de Salud Pública amparada en la ley 4201 la resolución 48 si es una resolución amparada en la ley y y amparada conforme a los hechos que están aconteciendo el Ministerio de Salud Pública tenía que tomar acciones porque hay gente que se resiste a la vacunación entonces el artículo 61 de la Constitución de la República obliga al presidente y a y a los demás dependencias del Estado a que tienen que asumir el papel de protección de los ciudadanos entonces nadie mejor que salud pública para iniciar este tipo de eventos lo que es lamentable en todo esto es que ciudadanos a esta fecha se abstengan de vacunarse porque es por el bien de ellos y por el bien de los demás tú podrías decirme Junior y quise estar pensando bueno pero ellos no están obligados porque esa es su persona bueno pero es que tú tienes derecho en la vida pero tu derecho tú no puedes anteponerlo al de los demás tú puedes contagiarme a mí por no por no vacunarte entonces tú estás chocando el derecho que tienes tú con el derecho que tengo yo a la vida con el derecho que tengo yo a la salud entonces la constitución prevé que el estado el presidente de la república los organismos tienen que tomar las medidas necesarias de tal modo que tú tengas que evitarse por eso cuando se presentan estos tipos de choque los constitucionalistas entienden que lo que hay es que aplicar un test de razonamiento para de ahí razonablemente entender cuál de los derechos es el que hay que proteger hay que bajar un poco uno para dar la garantía del derecho que en ese momento sea el que se vea más afectado en este caso el derecho más afectado es el derecho a la vida y es el derecho por encima de todos los derechos casi igual al de la libertad pero el de la vida es el primer derecho entonces la denuncia o mejor dicho las citaciones que le han hecho también al ministerio de salud pública al ministro y al presidente por la vía de Carlos Peña ¿qué va a pasar con eso? ¿todo eso se cae? ¿o usted cree que lo anulen? ¿o usted cree que lo aprueben? ¿o qué? los tribunales van a dar sus decisiones pero las medidas que está tomando el gobierno están tomando las decisiones están amparadas en la ley ¿pero Carlos Peña dice que es inconstitucional? dice Carlos Peña no son inconstitucional el artículo 61 de la constitución faculta al gobierno y a su sentamento a tomar sus decisiones en protección de los ciudadanos dominicanos y de los que nos visitan también pero dicen que los turistas pueden venir sin la tarjeta de vacuna y que eso es no, no, no eso chocaría con el principio de igualdad entonces todo el mundo tiene no, no, no ahí podría porque los turistas supuestamente pueden entrar sin la tarjeta de su vacuna a los risores pero los dominicanos tienen que tener su vacuna ahí se va a generar un choque de derechos porque eso vulnera el principio de igualdad de las partes si yo tengo que ir si yo tengo derecho a asumir a vacunarme y a presentar mi vacuna tú también lo tienes claro doctor vamos a estar en el ámbito político yo sé que usted está hablando usted es un dirigente provincial y más de la circunstancia número 3 ¿verdad? ahora ayudando a en Proconsumidor ahí a la persona que está ahí Eulalio Dipré le manda saludos doctor ay mi amigo si Eulalio Dipré hábleme como usted ve la percepción de la alcaldía de Niguas doctor ¿verdad? ¿tiene su apellido ahí Carrera? ese machacho está haciendo buena gestión si yo he estado caminando por ahí y lo que oigo decir es que está haciendo muy buena gestión a lo que oye decir veo también veo que está preocupado y que ha llevado a cabo algunas acciones en beneficio de la grande mayoría en su comunidad y háblame de sigue preguntando para acá ¿y está sueño? sí pero tú sabes que Brito ha hecho yo sé yo no sé sí porque tú de aquí no Brito es un trabajador un trabajador un tipo que se mete en la cosa a hacer la cosa ha hecho un pueblo ha organizado ese distrito municipal entonces Brito ha manejado los recursos que le entra con transparencia Brito es un hombre honesto un hombre muy serio Brito doctor Brito ha dado una opción de seriedad sí el doctor tú sabes que es muy amigo de Brito entonces yo quiero hacer la pregunta usted sabe que Brito está aplicando para ser alcalde aquí por Jain ¿usted lo apoyaría o lo está? ¿cómo es? en una ocasión tú me recuerdas cuando dice la apoyaría en una ocasión que había un periodista que murió trabajaba en el nuevo como se llamaba de San Cristóbal de San Cristóbal ¿cuál es? César Medina César Medina César Medina quería ser senador de San Cristóbal y andaba buscando a todo el mundo que lo apoyara y fue donde Balaguer y Balaguer le dijo no, no, no mío vaya a pire usted yo sería el primero en apoyar ¿cómo? sí, sí y sale César Medina ahí orondo contento tengo la poña de Balaguer ¿qué pasa hermano? que Balaguer no votaba en San Cristóbal ¿cómo? entonces afuera le dicen afuera le dicen a él de estar relajando Balaguer porque Balaguer dice que él el primero que va a votar por ti él no vota en San Cristóbal claro sí, yo me acuerdo que puse una valla anunciando el PND entonces yo no voto en Jaina yo voto en el carril pero si lo apoya de lejos de lejos sin voto tiene muchos amigos doctor no puede meterse en eso yo voto en Jaina ¿en Jaina que usted vota? yo no voto en Jaina no voto en Jaina usted tiene amigos que vota en Jaina no podría votar ni por él ni por Robaldo ni por Junior ni por por ninguno de ustedes que se postule pero usted tiene influencia doctor con muchas personas claro tengo influencia con muchas personas ahora que usted fue heredora aquí doctor sí, presidente del partido reformista y mucha gente lo valora muy bien que con parte de llamada usted puede asumir responsabilidad tiene que bajar su raya doctor aquí por su candidato no sé cuál es pero en el momento en el momento seguro que asumiremos alguna responsabilidad doctor aquí estaba él es alcalde Marino Lora y decía que esta es la peor sala capitular del ayuntamiento del ayuntamiento solamente sacó dos regidores de Robert que fue a José sin llueve y a Wilson y a los demás dice que no están haciendo nada porque como él decía que ellos están porque esta alcaldía de Jaina dice Marino ha sido la peor gestión que ha pasado esta alcaldía si la de ahora la gestión de ahora dice Marino de esta sala y dijo que es la sala la peor sala que ha pasado en todas las historias usted cree que es verdad eso doctor dice Marino yo no creo que así pero bueno que te digo mira ahí hay regidores buenos ahí está José Fabián Lluvere no lo mencionó Fabián Lluvere vale por 11 regidores ah bueno que se retiren los demás a la foto o sea digo yo que vale y con él ahí si los demás quieren hacer un trabajo solamente tienen que conversar porque tiene un dominio exhaustivo de lo que son los ayuntamientos y de lo que son las funciones de un regidor entonces si los demás con el solo hecho de tener la voluntad el deseo de hacer el trabajo se ponen de acuerdo y combinan porque por ejemplo yo fui regidor y fui presidente del consejo de regidores y nosotros hacíamos reuniones para tratar los temas y definíamos temas y decidíamos acciones colegiadas y en función de eso accionábamos entonces yo pienso que lo que hay que hacer es mantener esa misma línea el consejo de regidores es un órgano colegiado y que sus decisiones deben ser tomadas por mayoría entonces los problemas de la comunidad están ahí lo que tienen que hacer es hacer reuniones de trabajo como hacíamos nosotros como han hecho otros y entonces buscar los puntos de enfilar y hacerlo todo y no se va a ver que es el trabajo de José Fabián sino se va a ver que es el trabajo del equipo de regidores entonces yo lo que hago un llamado a esos jóvenes si no lo están haciendo así ya que se pongan de acuerdo que se reúnan porque mira si hay algo importante en el municipio para su mejor desarrollo es el consejo de regidores ahí va todo además recuerden que la función de los regidores es la de legislar y de fiscalizar legislar significa que tiene que crear las normas del buen convivir a quienes este pueblo la regla tiene que hacerle ese consejo de regidores es como el senado es como la cámara de diputados entonces no pueden estar ahí por estar tienen que asumir su rol con la responsabilidad de vida y yo le hago un llamado si no lo están haciendo que se sienten porque este pueblo necesita mucho del cuerpo de regidores bueno bueno Jensi de Olio doctor está en sintonía Enrique Montero dice en sintonía desde Miami Florida está E.P. Reyes dice muy buenos días Lina Morovel dice muy buenos días bendiciones para todos Carlos Castro Villanueva buenos días programa y un saludo para el doctor Carela dice César Ramírez buenos días hermanos Junior Frutuoso doctor Carela y el amigo Robert Nina Ramírez en sintonía con ustedes Jensi de Olio el doctor sabe que él tiene gente en cada rincón de Jaina lo está mirando líder muy buenos días a todos ellos son gente mía a la cual yo le tengo gran aprecio y gratitud enorme y Olalio Dipresta en sintonía doctor yéndonos un poquito para para lo que es el carril carrera de último era de allá eso es especial carrera de último porque tiene que contestar algunas cosas porque lo están esperando hace mucho esta entrevista la gente del carril doctor en la gestión que usted fue presidente fue en la 2017 yo fui 2017 yo fui 2017 y 2020 la segunda la segunda la última la segunda la segunda su gestión fue que se aprobó el contrato de los niños de la basura que fue la gestión de los niños de los niños que ustedes quisieron ayudar a una persona de Jaina pero entonces él se ha desayudado él mismo ¿cómo tú tenías ese dato? él no ha cumplido según los ciudadanos ¿verdad? con la recogida de basura diga doctor bueno en ese momento que nosotros muchísimas gracias doctor en ese momento que nosotros aprobamos ese contrato era una necesidad hacerlo ustedes recuerdan que había una compañía que estaba haciendo trabajo y había abandonado las funciones de la recogida de basura y los municipios estaban ahogados había que buscar una salida y se generaron conflictos con Marino Lora que era el alcalde saliente y el pueblo era el que estaba sufriendo nosotros como te decía ahorita como regidores teníamos que asumir un papel ¿cuál papel? el papel para el cual nos llamó el síndico que es el ejecutivo y es quien tiene la acción de este gobierno municipal entonces nosotros teníamos que buscar la forma de que la salud le vuelva al pueblo y tenía que ser mediante la recogida de basura este muchacho presentó una propuesta con el apoyo del alcalde discutimos los temas y nosotros entramos y yo te puedo decir que al principio se estaba recogiendo bien la basura estaba recogiendo la basura y se estaba haciendo un buen trabajo después de la cosa fueron cambiando porque tengo que decirte que Juan Hinoa es un personaje es un personaje que tiene su estilo ha sido exitoso en la mayoría de su acción personal y es una persona que por tanto si tú lo que buscas es el éxito desde ese punto de vista es difícil criticarte ahora en cuanto a lo que es el manejo de las cosas con el mismo alcalde han habido problemas han habido problemas con vehículos que no han estado con las condiciones que se requieren que no se ha llevado la recogida de la basura al lugar ese contrato tenía una condición con respecto a un proceso judicial que se había iniciado y todo eso se ha ido tratando ahí pero en el momento era una necesidad y esa necesidad se convirtió entonces en perjuicio del pueblo dominicano porque usted quizá le den el chance pero en definitiva esa contrata de basura con su empleado no ha sido bien en este pueblo según dicen los muradores ha tenido su alta y baja y todavía siguen los problemas en la comunidad de la basura bueno eso es lo que hay eso le va a caer arriba al alcalde si el alcalde deja que la compañía no recoja la basura como debe ser le va a caer arriba al alcalde porque ya a partir de ahí ya el consejo de regidores terminó su acción con legalizar el contrato ya de partir de ahí quien ejecuta es el alcalde ¿cómo usted cataloga a los regidores de su gestión los 11 regidores que estaban con usted como vivía con usted en número de cómo eran sus acciones ahí han pasado muchos regidores buenos ahí ha habido buenos consejos de regidores incluso ahí hay una persona Gavino Campuzano que yo creo que fue el primer presidente del consejo de regidores en la gestión de usted lo cual te voy a decir que te quiero hacer una pequeña historia hay un pasado de muy buenos regidores ahora como los 11 que estábamos juntos ahí ese equipo que se conformó ahí yo dudo que pase otro pero no 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 que yo te diga tú recuerdas cuando cuando hubo el intento con el desalojo de la gente de gringo de Vietnam de 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 que cuando se trata del desalojo de allá tú recuerdas lo que hizo el consejo de regidores ese consejo de regidores trajo al país en su totalidad todos de acuerdo incluso el alcalde también y nosotros tuvimos todas esas acciones y gracias a eso nos fueron desaludadas por eso no se sabía, nomás hablan que fueron los diputados no, no, los diputados vinieron ahí al requerimiento no se sabía que había sido ese concepto porque eso nos iba a dar tanta eso lo hicimos nosotros, nosotros incluso hicimos vistas públicas para llegar a eso nosotros hicimos un trabajo el doctor Víctor Baez es de esa autoría él participó el participó, el participó como ciudadano participamos todos porque miren, en los ayuntamientos hay figuras y hay instituciones que conforme a cumplir con proceso pueden solicitarle acciones al ayuntamiento incluso acciones normativas y que para tú recuerdas, Víctor Baez llevó a cabo un censo ahí de firma cuando se le estaba pidiendo algo para el ayuntamiento pero tenía que hacerlo amparado en el 5% del cuerpo electoral del pueblo él lo hizo conforme a la ley o sea que hay instituciones que tienen que derecho aunque no sean personas en ley que tengan ayuntamiento pero tienen derecho a proponer normas en el Consejo de Reyes pero miren un dato nuevo sí, no sé por ese dato pero el cafecito de la mañana en la primicia ¿verdad? sí y que le continúa a ese caso a partir del lunes Robert sí, al doctor que tuvimos haciendo un recorrido por el carril y surgió su nombre en la entrevista de Chimbili que usted fue uno de los que le lo permitió venir a su oficina Senhain háblenos de eso doctor dijo él no sé yo no estaba en esa entrevista te llamaron pero te hiciste loco la audicidad Carela Valenzuela ha recibido mucho muchachos que se gradúan y nosotros le hemos servido de apoyo y de base porque como tú sabes Robert nosotros venimos de la extrema pobreza de toda la necesidad y entonces nosotros no somos hombres y mujeres mi hermano y yo de que un joven salga de la universidad y no tenga un lugar donde ir a trabajar y no brindarle a nuestras oficinas esas oficinas se las hemos brindado y están abiertas a todo profesional del derecho y de cualquier rama que entienda que pueda usarnos a ir allá nosotros la única condición que ponemos allá es que las cosas se hagan bien es lo único que nosotros ponemos allá referencia buena yo soy testigo de eso y usted cree que allá va a haber una oficinita para el señor yo la tengo allá ya que doctor lo que él no va que él él no va doctor él fue en principio cuando él estaba muy motivado en el ejercicio por el periodismo lo sacó lo sacó de cada diache doctor pero cuando él estaba motivado iba todos los días con muchas inquietudes y llevaba temas y tenía casos yo creo que ayer le están quedando mal a los clientes él ha abandonado el ejercicio en derecho Ana Iris Peña está en sintonía con nosotros aquí en el cafecito de la mañana Polino Ari dice casi no se escucha por favor José sube un poquito a Karela ok a Karela que se acerque un poquito creo que nunca ha habido interés de hacer un buen servicio a la comunidad todos los politizan a conveniencia y beneficio de un grupo dice Bernardo Michel desde Canadá que todos los politizan si la política es decir el tema que usted tocó de la basura bueno es lo que te digo es posible que la política está metida en todo no hay una forma aquí en que la política no esté metida incluso la misma política se define como la forma de tu buscar tu bienestar la política ahora la política tú andas con ellos para ahí y cuando llegan allá ni por cita ni el teléfono te cogen eso le pasa al senador Franklin Rodríguez dice y hay de aquí de Jaina también aquí hay funcionarios aquí hay funcionarios que en la campaña eran tus aliados y tú formabas parte de las comisiones con ellos de los que están en el gobierno yo soy aliado mi partido es aliado en el proceso a Miguel Vázquez nos sacó de eso ay mi madre mencionó el nombre está caliente ya ni el teléfono no coge mire doctor ahí es un perfil falso de Facebook que siempre comenta preguntas duras que se llama Rafael Padilla no sé si usted lo ha escuchado y también hace muchas preguntas ahí fuera de tono por ejemplo dice tres preguntas para el doctor no sigo leyendo ahí entonces la primera pregunta que él dice si usted la quiere contestar es ¿cuál es el principal sospechoso en la muerte de Wilmer Ramírez? son preguntas duras doctor no no pero eso es público la querella está depositada en la fiscalía ¿cuál es sospechoso doctor? la querella está depositada en la fiscalía que vaya ya yo dije aquí en el programa a quienes acusaba él debe dar una vuertecita a ese programa que se hizo y tiene todo el derecho de ir a la fiscalía a buscar una copia de esa querella con constitución y actos civil que nosotros depositamos eso está ahí Padilla dar una vuelta a la fiscalía que eso está ahí pero fue por tensión política dice el número dos ¿qué ha hecho con su equipo con relación a los nombramientos? no le digo hemos hecho de todo ¿cómo va a ser doctor? pero no hemos recibido respuesta ya le dije que Miguel Vázquez no nos recibe no nos coge la llamada ¿cómo va a ser doctor? no nada ¿miguel? Miguel Vázquez dice por ahí ¿qué hay de cierto que Chimbili el alcalde del carril le salió mal agradecido después que le que después que hasta le pagó la universidad ¿usted le pagó la universidad de Chimbili doctor? nunca nunca Miguel pagó su universidad y yo mantengo muy bueno en eso de amistad con Miguel ahí dice Rafael Matos Rafael Matos enviarnos los deportes sí Ana Iris en sintonía y Yasmín de los santos buenos días doctor hablando otro otro temita ahí en materia legal para que usted me dé la consecuencia es un amigo de Junior Frutuoso que es un regidor un vocal del carril que se llama Osvaldo Encarnación la grasa que tiene una ayudita por ahí entonces él lo cobra él mismo y la gente decía que no que eso no vea problema en que él coge el cheque lo firman atrás pero déjame hablar con el doctor lo firman atrás doctor pa 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 lo cambian y ya se perdió el dinero que usted dice que consecuencia de sancionar doctor repíteme la pregunta él se planteó y si ya sedunció doctor se planteó de que el regidor el vocal perdón Osvaldo Encarnación recibe una ayuda pero en cheque y ese cheque está en nombre de una señora X entonces esa señora X no tenía consentimiento de ese cambio de cheque con su nombre atrás consecuencia en materia legal doctor bueno el artículo 147 del código penal establece lo que son las falsificaciones y establece las sanciones que lleva quien cura en ella eso lo cree que ir a la ley eso trae pena claro que trae pena porque si hay una falsedad en escritura pública eso eso tiene sanciones penales entonces usted tiene que asesorarse asesorar más a este hombre tú dijiste que sí que eso está muy bien que él aceptó su error no dije que está bien yo dije que eso está mal y él explicó aquí llamó por teléfono en vivo ¿verdad? en vivo y dijo que sí que él lo hizo pero que él le va a la mitad el dinero a la muchacha y la otra mitad para una tía que está inválida porque son ayudas esas son ayudas que tienen los políticos que tienen los políticos entonces lo dividía para dos eso está bien el procedimiento que está mal doctor hay un asunto que siempre hay que verlo en derecho es el asunto de la buena fe o de la mala fe hasta donde la intención culpable la intención criminosa de la gente al momento de actuar quizás le estés pasando la mano a alguien ayudándolo lo que pasa es que estamos en Dominicana la gente la gente te agradece hasta un punto pero después no es fácil meter el cuchillo no es fácil entonces en ese caso lo que yo puedo sugerirle tanto a la persona a quien se emitía el cheque como Valdos que se sienten y hablen porque yo estoy seguro que la grasa no tiene mala fe ok ahí está dice hermano Junior recuerda que yo tengo cabeza propia diga a Miguel Vázquez que le pueda llamar a Carera o que lo llame que tiene meses llamando dijo el doctor porque Miguel Vázquez también anda en programa yo lo veo yo no hablo con Dios yo no yo no yo no yo no solamente que lo llame bueno doctor hablen un poquito de su valoración que usted tiene ya con su con su experiencia también en materia legal todo lo toda la valoración que usted tiene con este senador que tenemos ahora doctor el Franklin Rodríguez amigo muy amigo de Junior Frutuoso doctor bueno que usted dice de eso lo está haciendo bien Franklin porque mucho dice un doctor que a nivel legislativo el mejor pero entonces la manera como social la participación social aquí también en su pueblo nula que usted dice de eso él fue un senador que vino más aquí a Jaina a buscar el voto como han venido muchos y su compromiso lo va a dejar en política yo lo que hago un llamado a mi pueblo a que vea a que ubique la persona por la cual va a elegir señores mira cada vez que tú depositas un voto en una urna tú le estás entregando el poder de decidir sobre ti sobre los demás a un ciudadano dominicano Franklin Franklin nunca fue una persona que ha demostrado ningún interés por este pueblo que ha hecho Franklin por Jaina cual iniciativa en esos problemas que nosotros tuvimos cuando se pretendía hacer el desalojo que hizo Franklin que vino Franklin a hacer con los problemas que ha tenido el vertedero los problemas que nosotros hemos tenido aquí de falta de agua cual ha sido la iniciativa de Franklin cuando se incendia una compañía que siempre está incendiada aquí toma el vaso y va que ha hecho Franklin entonces aquí nosotros ok que el candidato al senador no es de aquí de San Cristóbal de Jaina que en el caso de él que es de Cambite de un municipio también nosotros podemos presentar candidatos a senadores porque nosotros somos municipios también entonces que pasa vamos a sentarnos a hablar pero antes de sentarnos a hablar cual es tu antecedente que tu has demostrado por esto porque yo voy a votar por ti el voto es una decisión muy fuerte Robert tú que eres uno antes de votar hay que pensar en quien se va a votar y tienen duraciones cuatro años cuatro años tú le entregas el poder de decisión por ti por cuatro años de decidir sobre la educación sobre la salud sobre la libertad sobre todo entonces tú no puedes poner eso en manos de cualquiera el voto mira el voto es el arma más poderosa que tenemos el peor senador que ha pasado por esta provincia yo creo que sí yo creo que sí sin lugar a duda para mí un senador que no me merece ningún comentario positivo no porque yo no lo quiera hacer sino porque yo no he visto una sola acción de él en favor de nosotros bueno ahí están las opiniones del doctor Rubén Carela que saliste del carril que saliste la cosa del carril nada más fue la grasa y ya si tú tienes algo más adelante y al genio está en sintonía con nosotros Lina Morroel como ve las obras que ha implementado el alcalde del carril el doctor el director claro está con recursos del gobierno dominicano pero ese muchacho hay que felicitarlo claro que sí desde aquí si usted se para en el centro de Monterrey y con una silla y dice así yo creo que tiene que correr no 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 oye lo que pasa según dicen ese muchacho fuera de lo que es el presupuesto que él preparó para hacer las obras que demandaba la comunidad él preparó una maqueta está Vianney Campuzano en sintonía ahora mismo ahí dice buenos días hoy tienes un hombre grande sentado ahí mi cariño para él pues te decía mira ese mujer ella lo escucha fuera de lo que fue su presupuesto preparó una maqueta y se atrevió a ir al presidente yo te puedo decir esto porque él él fue a mi casa el día antes de ir al presidente y me pidió que le acompañara y él él va a oír esto en algún momento y va a decir si yo estoy hablando verdad o mentira y cuando él me pidió que lo acompañara yo dije mi hijo el estado no se maneja así achepa entre tú si tú me llevas a mí y a mí no van a dejar pasar pero cómo va a ser usted digo no no yo puedo ser lo que sea pero ese es el estado es el presidente de la república no es verdad que yo voy a pasar achepa pases tú mira a ver si te dejan pasar y tú puedes presentar esa maqueta si tú logras presentarla y te la aprueban tú vas a dar un palo porque esas obras son sentidas son necesarias para la comunidad y él hizo ese atrevimiento de ir y se lo aprobaron fue un atrevimiento de él quizá por la juventud lo hizo ningún otro síndico fue con ese proyecto a esa actividad no hermano él un atrevimiento de la juventud que debe ser valorado yo con él yo no estoy diciendo yo estoy diciendo lo que pasó en el momento de lo que yo me enteré que él fue a mi casa en la noche a presentarme eso entonces yo te digo a partir de ahí cuando le aprobaron eso él fue a mi casa también muy contento por la hazaña y yo le dije ¿quién va a manejar esos recursos? y me dijo eso lo va a manejar un patronato yo le dije ¿usted no va a manejar esos recursos? no lo va a manejar un patronato de ahí en adelante yo no he tenido más comunicación con él o sea él no me ha dado ninguna explicación porque no tiene que dármela si es él que lo maneja o si es el patronato ahora para mí conforme a lo que él me dijo eso lo ha manejado un patronato tú me dirás bueno tú estás defendiendo a Miguel porque tú yo no estoy defendiendo a Miguel yo no tengo por qué defenderlo a él porque yo no me comí una menta de ese ayuntamiento ¿cómo sé? ni tengo una gente comiéndose una menta en ese ayuntamiento él no me ha nombrado a mí yo no tengo un policía municipal ahí nombrado ni tampoco tengo un conserje y fui yo lo adversé pero después fui aliado al proyecto y trabajé política con ellos allá en el carril con su equipo de campaña que tampoco ese equipo de campaña ni comisión de nombramiento me ha llamado nunca jamás me llamaron en algún momento para alguna cosa que teníamos que organizar en el momento para hacerlo pero después vaya usted para su lado y el mundo sigue su agitado el carril igual que Jaina no le han llamado para nada a mí no me han llamado para nada pero esto ahorita viene y nosotros se recuerden que él ganó por cincuenta y pico votos en el carril y aquí Jaina por setenta o cien votos y usted fue un gran influenciador de eso y ahora cuando viene a ver el doctor se vira ¿verdad? hay que ver la votación porque si no le dan la gracia ni nada a su gente la cosa es muy diferente pero yo te puedo decir que a los políticos le atacan mucho el rato entonces es que el doctor no está durmiendo y no tiene un consenio y no yo tengo preocupaciones porque yo presidí una alianza aquí y oye me enfrenté a a sanciones duras de mi partido porque mi partido apoyó a Leónel Fernández y yo desobedecí esa línea y Miguel Vázquez y yo hablábamos y éramos usted presidente y yo presidente yo soy segundo usted es mi segundo yo hablaba con el coordinador provincial yo hablaba con toda esa gente y esa gente y ahora doctor jamás con Salazar con Salazar tampoco jamás he hablado lo vi en la inauguración del parque y le saludó no vimos de lejos ni lo pude yo no da vergüenza no voy a ni pegarme de él él le mandó un buen regalo a Quintasueño Salazar ahí le mandó cuatro mil plátanos para lo directo ¿plátanos? sí bueno algo le mandó ¿algo le mandó? algo le mandó y le mandó pero tengo enterado que Salazar está haciendo muy buena gestión ahí y para eso lo nombraron ahí aquí no ha hecho una obrita en Jaina todavía al paso acuérdate que una programación un año en 14 meses es una programación claro siempre influyó mucho con Miguel para las obras que se consiguieron fue con él que pudo acudir al presidente yo estaba hablando de Jaina el carril de Jaina sí el carril de Jaina no es el presupuesto ya ah bueno sin embargo ese presupuesto mira tiene que ser ratificado aquí sí de ese tema hablamos en otra ocasión seguimos si estábamos viendo por ahí la persona que está Carlos Emeterio de Sabanatoro San Cristóbal dice buenos días y bendiciones para Noticias Nacional SRD dice María Belén de Los Santos muy buenos muy buenos días bendiciones por ahí también tenemos a y a Nayiri sigue y ahí está Baragona dándonos los deportes que quiere que carrera de piche los juegos nunca se ha contado tanto tiempo exacto Nayiri está ahí si el doctor quiere agregar algo ahí no es el presupuesto ayuda a cualquier ciudadano a Nayiri como que le piche el huevo que es un yuno retira eso no bueno jurídico no porque habla bien como que le piche doctor que le piche doctor dos distritos dos distritos y dos ayuntamientos ya usted se refirió a tres de esas opciones y nos falta el de Jaina como es su valoración o la gestión de ah pues tú quieres no pues si miras con ese tema vamos con los deportes Rafael Matos mira dice Rafael Matos doctor que nos envía siempre los deportes mejor conocido como Barahona que dice en la MLB los Astros de Houston vencieron nueve por uno a los Red Sox de Boston la serie a favor de Houston tres a dos los Bravos vencieron de nueve por dos a los Doye la serie a favor de Atlanta tres a una en la NBA el día de ayer el dominicano Chris Duarte implanta récord para un novato de un novato de los Indiana Pacers anotando 27 puntos en dicha justa perdieron 123 por 122 ante los Charlotte Hornets ahí fueron los deportes gracias a Barahona que siempre nos manda los deportes doctor un excelente deportista un gran ser humano siempre está ligado a las cosas buenas del pueblo Javier Benítez dice saludos para Carell aquí está sueño es un amigo de él si yo de ellos también sabía tú lo sabes vamos a ver la valoración ahora doctor la gente está esperando su valoración del ayuntamiento municipal de Jaina en estos cinco años que lleva doctor los primeros cuatro fueron muy buenos excelente se construyó entre horas nadie ha dicho aquí cuántas horas se han construido no pasan de tres todos los que han venido aquí no han pasado de tres Miguel para que te contó como veinte Junior acuérdate acuérdate Junior que hay grandes obras y obras pequeñas que no son tan notorias pero son obras están en la programación ahora nosotros hicimos una obra entrando ahí a Jaina en Cristo viene pero esa es la única que menciona esa es la sabía eso fue en el 2017 Miguel va que te mencionó como veinte Junior sí yo sé el alcalde ha hecho muchas obras escrito viene vamos una escrito viene una pero ya Miguel va que te la enseñaron no se te olvidó pero muchísimo doctor que le ha diseñado se cansó él era el ingeniero el ingeniero no 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 ahora tú sabes que hizo Obaldo malo Obaldo quitó al reformista que malo apoyó como encargado de los mercados y el que hizo la mejor gestión que lo quitó al ingeniero Vicente un elemento que no solamente tuvo una alianza con él solo ese muchacho dejó las aspiraciones de él y la posición del partido para solo irse a apoyar a Obaldo solo ese no obedeció dirección municipal nacional y nada se fue a apoyar a Obaldo pero ya habría un desastre en ese mercado doctor habrían dicho no 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 fuera de cámara yo les doy todo no no desastre encontró él desastre encontró él yo fui testigo que en ocasiones hubo intentos hasta de pleito con él ahí se intentaron hacer casas que fueron a los tribunales y ese me enfrentó todo eso ah si con una señora atrás el enfrentamiento ese muchacho en honor a la verdad ese muchacho con su llegada hice un cambio en ese ayuntamiento pero a él lo cambiaron de puesto lo cancelaron cancelado pero no solo lo canceló a él pero Obaldo ¿cómo no lo va a saber? si quieren cancelarlo yo también es que firme doctor también canceló a José a todos los reformistas lo llevó de ahí no dejó uno pues un agente suyo doctor si pero se lo llevó ¿y usted es amigo de él? no soy aliado del gobierno y aliado de Obaldo pero me mató me dio en la madre ¿y usted no piensa se llevó a José de que está para el 24? yo no esperaba eso de él yo esperaba que él me iba a tener esa consideración con esa gente no por ser gente mía sino porque esa gente hacían un trabajo ¿pero usted usted llamó al alcalde para eso doctor no lo llamó si habló con él claro y dijo se lo va a reponer y se lo repuso y mandamos y fuimos donde Stalin y todo pero se perdió el tiempo dice Eulalio Diprés René es bueno y Roberto de la Rosa Maldonado está ahí con nosotros Tiani Peña Espinosa que está en sintonía con nosotros en esa entrevista y que le va a gustar ahí Alberto Alberto Méndez alguna preguntita para el doctor déjamela ahí cualquier cosa Alberto Méndez me lo transfiere en la cuenta del doctor porque el otro me lo entrega pero es es muy amoroso entonces yo tenía la graduación a Alberto Méndez mira Robert es un chillo de 20 libros yo no voy a decir una cosa aquí que yo no la pueda sustentar mañana cuando yo te digo eso del ingeniero cuando te hablo de José Merán yo te estoy hablando de personas pero César Pérez fue recomendado por el alcalde para representar que ella aprende con ti y este municipio fue declarado libre el primero libre de la gestión de César Pérez y ese muchacho un baluante del partido reformista también Ovaldo lo soltó Ovaldo soltó todos los reformistas que lo ayudaron entonces no hay un reformista la nómina de aquí un joven muy esprendedor no sé si Kiko está pero Kiko es muy deobal el super Tito lo canceló pero que usted sabe que Tito se fue para el PLD doctor se fue en que momento cuando se fue y él no estaba en parte estaba y eso es un tipo que es una parte entrañable de la cultura y Raquel ¿y Raquel está en el ayuntamiento? no, no Raquel no 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 Lebrón estaba en el ayuntamiento no estaba toda la gente salió de ahí algunos algunos tengo que decirlo aquí ni siquiera obedecieron la línea del partido apoyaron al PLD y al final bueno cada quien es responsable de sus actos si usted comete una acción le va a venir una reacción pero hay gente que hay gente digna que aportaron a este municipio en la gestión de Ovaldo que tienen su granito de arena si hay algún éxito tienen su granito de arena entonces es una gestión muy mala en ese aspecto según el doctor Karen no en el aspecto de la consideración no, no del trato al aliado del trato al aliado del trato al aliado retira eso doctor dile que retira eso doctor retira eso y el doctor me ha gustado pues el doctor ha contestado todo lo que le han dicho lo único que no me ha dicho que está bajo reserva no, 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 reserva que no se ve que está por los bordes es verdad esa cosa que no tiene que ver con ese caso porque en cualquier momento yo no sé lo que pueda pasar y es un caso de ellos yo profesionalmente no puedo inmigrirme en ese tema pero son temas que están ahí y todo el mundo sabe de las sanciones que vienen al que vulnera la ley penal lamentablemente el país ya está enterado de todo aquí todo el mundo sabe y se querellaron con ese video dice Barahona que gracias por sus palabras doctor dice por ahí bueno Junior dime que más tenemos no, nosotros tenemos una última pregunta porque ya el trato tiene encima verdad doctor la valoración de los tres diputados ay, 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 ay amigo de él Frank Junior Frank Junior la valoración en términos Tulio Jiménez que estaba conectado doctor con usted ahí mira, nosotros tenemos en este momento tres excelentes diputados tres doctor los tres son excelentes son unos elementos capacitados con experiencia ligados a la accionar política bien rodeado de gente lleno de buenas intenciones en este momento yo no sé al final cómo lo vayamos a evaluar yo te estoy hablando de este momento ahora mismo ahora mira tú desde Frank Junior te puedo decir que se está conociendo la aprobación del código penal dominicano y Frank Junior ha hablado conmigo de temas y hemos tratado temas para tratar de incluirlos y me ha consultado y hemos hablado y yo lo veo como una buena iniciativa porque Frank Junior es un tipo inquieto que no es abogado y quiere hacer aporte a las ramas del derecho penal en este país él quiere dejar su nombre marcado ahí para mí es una iniciativa trascendental de él además llama a mí me llama para cualquier cosa yo cuando lo he llamado ahí ha estado también no lo he llamado para decirle que me dé una ganata ni que me dé un wiki lo he llamado para hablar de cualquier tema y ahí ha estado que por eso te puedo hablar de él de esa manera con Tulio siempre que he llamado a Tulio o he ido a su casa sus puertas han estado abiertas nunca me la ha cerrado siempre ha sido un gran amigo también he tratado con él muchísimo un tema legislativo y para mí es un buen legislador con Margarita es que me he tratado menos pero me trato mucho con su esposo y con Divino Capuzano Margarita está desaparecida doctor yo me trato más con el esposo y con Divino que con ella pero me trato ok mire doctor antes de ahí por decirle a Montecu que sigue el anuncio va al final no se preocupe por eso Pedro Martínez está en sintonía dice unos 10 hermanos desde New York activo con el programa y está Alberto Méndez que le hace la pregunta doctor si el problema de que todos de que todas esa gente sean canceladas es porque casi siempre actúan de manera individual y no oficial como partido en Jaina que usted dice eso doctor porque pueden actuar de manera institucional o de manera individual si usted y yo hicimos un compromiso yo tengo que reciprocarlo si usted se entregó a mí usted me apoyó yo no el pago no debe ser cancelarlo no la gente no entiende los compromisos hay compromisos verbales y escritos los compromisos son compromisos líder hay compromisos verbales y escritos por eso que la política y los políticos hemos ido perdiendo valor la credibilidad la credibilidad usted entiende que acá le dio perdiendo ese valor yo hablo en términos general en general ¿usted cree que le dio perdiendo ese valor y esa credibilidad por lo acontecido anteriormente con Vicente Castro yo no sé pero yo no sé pero habría que ver y ese grupo usted dijo que él está pirando ¿verdad? usted dijo que él está pirando habría que ver cómo él le va a ir a pedir el voto ahora a Vicente y tengo que pedir excusa también doctor de Frank Junior Guerrero que yo hice unos pronunciamientos ayer muy fuertes en contra de él ya hay que poner el apellido otra vez Robert es Guerrero es Guerrero otra vez porque es Guerrero doctor que no ha dejado de aspirar sino que está en un compromiso partidario y que posteriormente él lanzará su candidatura yo estoy sorprendido yo no sorprendido yo sabía que él iba a hacer algo ahora yo no sabía que podía ser tan atrevido porque atreverse a mencionar los temas que él ha querido mencionar e incluir en el código penal eso de una persona de mucho valor ¿y usted lo está asesorando mucho más doctor? no no pero son cosas de él él me podrá en un momento porque somos de aquí él y yo somos amigos hemos lidiado políticamente y él quizá me haya o quizá no me ha tomado alguna pregunta alguna inquietud pero no es que lo hace Dorado sino él tiene sus propios asesores que no soy yo yo no cobro en la Cámara de Diputados tampoco porque ahorita dicen que ¿usted cobra ahí? no 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 ¿no es Junior que tiene su botella allá doctor? no yo creo que él trabaja ya Junior no es hombre de botella y yo trabaja ¿y está bien allá? ¿y allá de tu carnet? tranquilo no déjalo ahí déjalo ahí está bien bueno doctor un mensaje final ahí a su gente y también que nos diga dónde están sus oficinas qué podemos qué tipo de de derechos podemos buscar ahí y así que la gente sepa doctor vamos a hacerlo en el mismo orden que tú nos lo has pedido saludar a esta gente ya estamos en el fin de año que se vacunen que usen su maquería que guarden el distanciamiento la vida es una sola y hay que cuidarla hay que estar en ella en salud cumplamos apoyemos las decisiones del gobierno para que duremos un poquito más nuestras oficinas están situadas ahí en la Monseñor de Meriño tercer nivel frente al Manguito a los de Lelo calle 5 doctor calle 5 como se le dice popular sí frente al Manguito y te invitó hoy Junior a que vaya a compartir ahí estamos mira hay un derecho que nosotros estamos especializándonos en él y especializando a nuestros hijos que es el derecho del futuro ¿del cuál doctor? derecho administrativo administrativo ese derecho nosotros estamos preparándonos para dar los mejores servicios a este pueblo son acciones que se llevan por ante el TSA un tribunal que se creó conforme a la constitución de la república y tú sabías que cualquier decisión que tenga el Consejo de Regidores cualquier decisión administrativa es atacable y se ataca por ahí es un derecho prácticamente innovador la clase popular no lo conoce mucho pero el empresariado lo conoce bien y nosotros estamos dando buenos servicios ahí de esa materia están abiertas las posibilidades para el pueblo claro, claro estamos especializándonos en todo eso yo se di ahí por eso y Luis Carela ya es del área más civil ¿no doctor? o penal no, lo es completo es completo la oficina es completa entonces entonces estamos en el fin de año yo espero que el año que viene estemos todos juntos de nuevo para eso hay que portarse bien desde ya le estoy deseando a mi pueblo que tengan felices Pascua gracias no te tiene que venir antes de diciembre doctor te tiene que venir de nuevo no, tiene que venir para el chabado 13 de noviembre Robert sí nosotros tenemos una feria un jinete nosotros tenemos un jinete también 70 caballos vienen para Jaina a participar claro viste que llevan un caballo ah bueno ya entonces son 70 70 70 ya 71 no quitamos uno por usted el 13 de noviembre doctor no, pero usted está en la lista de nosotros después usted se comprometa que el pueblo va a ver usted a caballo eh Junior Junior la mejor gestión de reidores que ha pasado por ahí y si no es así que lo desmientan ha sido la de nosotros lo que nosotros hicimos ahí, ahí está eso fue un cuerpo legislativo que funcionó yo soy testigo ahí hasta el último momento se va a que le ha pasado doctor doctor pasos a seguir que Junior debe tener para entonces ya tener su oficinita su oficina ya doctor dígame pues ya la tiene doctor es que él no va es que él no va él no va a ejercer el doctor él tiene su llave y todo él entra cuando quiere a partir del once a partir del once no me ya tú eres fijo una fecha peligrosa en el día diez el día de novia no fue de septiembre no ya otro se comprometió con nosotros va a participar en los jinetes de caballo va a estar todo va a estar Lelo Obaldo Tulio Brito todo Chimbili va a estar Chimbili dijo que le busquen un grande que no quiere caerse el de Nigua todavía no he hablado eso yo vengo con mi caballo y mi sombrero también como y su voto doctor y mi voto y se fuera yo creo que el doctor le hago una una invitación a este doctor programa a una de las mujeres más bellas y verdad y capacitadas desde Jaira como no bella en el sentido que tiene un buen corazón quien es era mi amiga antes doctora Roscairo por ayer le enviamos una invitación doctor como le echa a él le enviamos una invitación ayer el doctor la aconsegue no no pero yo hablo con la doctora cuando la va a traer el doctor el lunes ella quiere venir al programa nosotros no estamos dándole ese compromiso tirándole ese compromiso yo tengo que ver como está su agenda que está muy agitada pero yo puedo hablar con ella el lunes doctor yo voy a hablar con ella yo le confirmo oiga que dos platos tenemos el lunes la doctora y el martes Juan Innova Lelo que viene por aquí Lelo no va a venir si doctor claro doctor no 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 la doctora puede venir pero Lelo no va a venir como así bueno doctor eso es primicia ustedes verán lunes martes Juan Innova está aquí Lelo no viene él lo escribió ahí pues doctor Lelo no va a venir la doctora puede venir pero Lelo no va a venir no va a venir doctor no Juan Innova porque no viene ya terminamos el programa está en vivo ya lo terminamos está en vivo vamos un 689 que Juan Innova no viene vinito doctor el sábado yo le confirmo porque yo ese flyer lo voy a tirar señores gracias y agradecido de que el doctor Rubén Carela haya asistido a este llamado por aquí para compartir con nosotros en este espacio del cafecito de la mañana recordarles que nuestra actividad familiar es este 13 sábado 13 de noviembre vamos a tener este recorrido a caballo ya el doctor Rubén también se nos agregó ahí que va a estar también compartiendo con nosotros desde que vamos a cerrar la calle doctor desde la calle 3 hasta la calle 6 va a estar cerrada completamente para nosotros que la familia Jainera vea algo diferente una actividad muy diferente bueno el alcalde me dijo a mí que las calles son mías doctor y el costo es barato doctor y para para culminar ahí está Montequ que si nos ha sugerido en varias ocasiones que le anunciemos que el negocio el mango de Juan Hinoa Lelo doctor tenemos afines con Lelo va a abrir abre sus puertas en el día de hoy estamos invitados Junior con lo que tú pidas a partir de las 6 de la tarde abre el mango café con su propietario Juan Hinoa Lelo hoy vamos a estar allá presente Lelo si hay que pagar la bebida dímelo para ir con dinero porque tú eres un hombre muy duro José Fabián Lluver y José Fabián Lluver dígale algo doctor José Fabián mi amigo de larga data un hermano y Narciso Aquino dirigente principal nos vemos bueno un placer recordarle que nuestro reencuentro es mañana a partir de las 7.30 por aquí mismo por Noticias Nacionales RD hasta la próxima mañana